Un gusto gente, te habla Supreme Clock y el día de hoy te voy a dar un resumen de todo lo que está sucediendo con las retransmisiones de las partidas de Dota 2, específicamente en la región de Sudamérica. Vamos por la primera parte, el caso del correo de Quinteka. El problema sucede cuando Quinteka abre su correo y llega a ver un correo específico por parte de la organización de 4D, que son los encargados de organizar toda la DPC de Sudamérica. En este mismo correo le habla Ramón, COO de 4D, en el que explica todo lo que está pasando con las transmisiones de Quinteka. Para que los ponga un poco en contexto, Quinteka ocasionalmente entra a los streams en Trovo donde realiza en la plataforma y se pone a ver con la gente las partidas. Entonces hay unos detalles a tener en cuenta y es que 4D impone unas reglas en específico las cuales se las autoriza Valve. Este es un detalle que deben tener muy en cuenta, en el cual te indica de que cuando tú realizas tu plataforma de streaming tienes que cumplir estas siguientes condiciones, si no se te vale como infracción. La primera, de que el título del streaming debe estar correctamente haciendo nombre a los equipos, al torneo y al organizador. El siguiente es que se debe colocar a los patrocinadores oficiales del evento, en este caso los que son respaldados por 4D. Y por último, indicar un banner o link que los derive a la gente al stream oficial en las mismas redes de 4D. Ahora, como bien sabrán, Quinteka ha estado muy en contra de esto porque no solo él ha recibido ese correo y se ha dado la contra al decir, pero estoy transmitiendo solo Dota. Si es Dota, ¿por qué tendría la necesidad de tener que transmitirlo? Ahora, este es un debate que se está armando por el hecho de que es verdad de que una persona, si está consumiendo Dota, en general solo debería transmitir el Dota mismo. Por el otro lado, tengamos en cuenta que hay organizaciones de por medio que se toman el tiempo de organizar todo un evento con respaldo de Valve y otros sponsors para poder hacer un evento bien elaborado, donde haya inversionistas que también esperan tener un retorno. Es por eso que a ellos no les parece de que cumplan infracciones de que utilicen el contenido de la transmisión del evento en dicha región, organizados por ellos mismos, para que al final otras personas puedan entretener a otro público. Y no quiero decir que esto es malo, sino que si Valve le da a una organización, que en el caso de Sudamérica es 4D, la elección de elegir las reglas, porque en este caso ya está impuesto de que usen sus logos, para difundir también el nombre de sus patrocinadores, los cuales se encargan de respaldar el evento, solo piden esa necesidad para que pueda ser transmitido. Vamos con la segunda parte, la denuncia de Quinteka a VAM. Como podemos ver, hay clips, videos, escenas en las que se reporta de cómo Quinteka denuncia a VAM por tener el privilegio de transmitir la DPC sin delay, pero también el hecho de que está transmitiendo con el sponsor de una casa de apuestas. Tengamos esto un poco más a detalle. Cuando Quinteka denuncia a VAM por utilizar logo de marcas de apuestas, esto va bajo las normativas que aplica Trovo con sus creadores de contenido, donde indica que tú no puedes tener como sponsor a una casa de apuestas, sea la que sea. Entonces, obviamente, para Quinteka no le parece justo de que aparte de que tengan que colocar logo los demás streamers, también ellos pueden poner el logo de la empresa que quieran, por más que sea una casa de apuestas, cuando por otro lado no está permitido por Trovo. Ahora, ¿a qué se debe de que VAM pueda transmitir la DPC sin problemas y bajo el número de una casa de apuestas? Esto es algo que aún se ha quedado medio al aire. VAM, al tener la afiliación con RailBerry de trabajar como sponsor directo, al igual que lo hace 4D, él también, al parecer, tiene ciertas ventajas de poder transmitir sin ningún problema a la DPC. Pero eso no quita el hecho de que poner una casa de apuestas como sponsor no esté permitido por Trovo. Eso es aún un detalle que se tiene que ver de por medio para poder recién llegar a una conclusión. Por el momento no hubo conclusión más de ese caso. Ahora vamos con la tercera parte y creo que el posible desenlace por el momento. La sanción de Quinteka. Valros, una vez que se enteró de todo el problema que estaba sucediendo con uno de sus players, hace el anuncio de que primero que nada se disculpan por todo el inconveniente que sucede con 4D porque esto también está afectando a un equipo que está jugando en la primera división de la DPC y dan a entender sus disculpas de todo lo acontecido. Ahora, lo que se ha definido por parte de Valros también es que se ha aplicado un corretivo con las sanciones y multas necesarias por parte del equipo. ¿Esto cómo se podría decir en otras palabras? Lo más probable es que los mismos de Valros no le permitan a Quinteka jugar por un par de partidas, quizás no hay una remuneración de por medio. Pero por lo menos lo primero que comenté sí fue confirmado más o menos por Quinteka. Y con esto dan a entender que quieren dar el ejemplo dentro y fuera del juego porque esto al final es apoyar, ya que hay una organización de por medio que está velando y tiene sus propias reglas para poder salir adelante con las transmisiones de las partidas de Dota 2 en el Perú y en todo Sudamérica. Ya para terminar un poco más esta historia voy a contar el desenlace de todo lo que sucede y es que Quinteka al final decide disculparse por lo ocurrido porque sí también en parte no sabía todo lo que había de por medio de las reglas. Y esto mismo lo justifica porque él dice que ve partidas de jugadores como Gorsi o Mason que están en stream en Twitch, los cuales transmiten también las partidas de Europa y de Norteamérica casualmente. Acá damos de ejemplo a Gorsi que hace unos días estaba transmitiendo la partida entre Liquid y Secret. La diferencia con esto es que también las organizaciones de Europa no tienen una política tan estricta ya que como podemos ver Gorsi que es jugador también de segunda división de Europa está transmitiendo la partida. El título por si pueden llegar a darse cuenta solo dice Is the club watching some secret and stuff? Al final no aclara ni el nombre de la organización, ni el nombre de la partida, ni los equipos que están jugando. Tampoco es como podemos ver que haya algún logo de por medio en el que se tenga que promocionar. Entonces acá podemos ver una diferencia entre cómo hace la estructura Sudamérica y Europa. Con esto podemos decir de que 4D se podría considerar como el Valve de Sudamérica en otra palabra su representante para todo lo que tiene que ver con eventos y todo lo que se realiza en la liga de IPC. También tengamos un poco más a detalle de que esto solo pasa según la región. Tengamos cuenta que si Europa no decide que los que retransmitan coloquen algún logo o marca del evento o el mismo organizador ya es cosa de cada empresa. Como un último detalle, muchos jugadores y comentaristas también han estado hablando demasiado del tema. En algunos casos, por ejemplo, Flakjack y Suadu han dado unos comentarios de que no les parece lo que están llegando a hacer ya que obviamente hay una organización que pone su esfuerzo y se toma el tiempo de buscar sponsors para poder también promover a la escena dotera peruana la cual también necesita inversionistas para que pueda seguir continuando. Por otro lado, también hay comentarios en el otro bando, por el de Quinteka como el de Matthew, como el de Darmago, como el de Michisor los cuales comentan que no les parece del todo que cuando retransmitas una partida tengas que poner tanto el logo de la organización como modificar otros detalles. Y esto, como les digo, es un debate a tener en cuenta, pero como 4D es la organizadora oficial y ellos, al trabajar con marcas, estas empresas esperan un retorno. Por algo ponen su plata y esperan que puedan aumentar su difusión apoyando en estos eventos de Dota 2. Por el momento, esto es todo lo que ha pasado con el caso de Quinteka. Espero que haya sido suficiente para que puedan ponerse en completo contexto. Igual, si tienen a cualquier duda o consulta, pueden ponerme en los comentarios de mi canal de YouTube. No olviden que cualquier cosa, yo estaré subiendo videos de cualquier nueva noticia de lo que sucede en el caso, en la escena tanto norteamericana como sudamericana como en todas las demás regiones. Yo soy Supreme Clockware. No olvides seguirme en todas mis redes. Si te gustó el video, dale like, comentar y suscribirte. Y conmigo será hasta otro video.